Volvemos a las páginas de aplauso, al póster. Ocupado hoy por una de las voces más prodigiosas de este último año. Se llama Sally Oldfield y se ha revelado como la autora e intérprete con más sensibilidad en 1979. Tiene un hermano, Mike Oldfield, también muy famoso y también músico. Cuando eran casi unos niños formaban un dúo folk, que se llamaba Salience. Luego, cada cual fue por su lado, pero Sally ha seguido muy cerca de la música folk. Su tema Mirrors, espejos, que duda cabe que ha sido un gran bombazo en 1979. Hoy nos lo recuerda a la vez que nos presenta su nuevo triunfo, El sol en mis ojos. Con todos ustedes, en el póster de aplauso, la voz, el talento y la sensibilidad de Sally Oldfield. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!